Hay una cultura latina. Sí, bueno, yo creo que los latinos, y no se incluye los españoles, somos mejores que los anglosajones. Y si uno mira 20 años para atrás, pues nos miraban por encima del hombro y a nosotros ya, pues, nos siguen mirando un poco por encima del hombro, pero les duele. Yo no promociono a nadie que nos haya equivocado un par de veces, porque yo, si lo promociono, se equivocará a más nivel y me... Y me hará uno. ¿Puedo contar una anécdota de Brasil? Sí, por favor. No te enfades, Carlos. Yo creo, Carlos, que era en el 2002 o en el 2003. Y estábamos en Seattle. ¿De acuerdas? En las cosas a las que nos invitaba a Billerlecht. Y Carlos, que es listísimo, y yo siempre intento copiarle, se sentó al lado de un brasileño. Y dijo, oye, oye, este va a entrar en Brasil. Y yo que tenía dudas de Brasil, de aquella comida, dije, que si Carlos va a Brasil, yo también. Y nos fue muy bien, ¿eh? Te voy a contar una anécdota. Yo tengo dos conductores que nunca me preguntan nada. Y era todas las mañanas, oiga, señor Alirta, ¿qué pasa con la champi? Y nos digo, oye, joder, este, este. Cuando mira uno la pantalla de Google, tiene unos 50.000 empleados, 40.000 son expertos en el algoritmo. Cuando uno mira la pantalla, no tienen un ingeniero de telecomunicaciones. ¿Para qué va a tener si se utilizan las redes sin pagar? Y diré, ¿y por qué habla este que es aragonés? Porque en los reyes de Aragón, cuando juraban, les decían, cada uno como vos y entre todos los más que vos. Que, por cierto, eran los reyes de Cataluña también. Yo me voy a contar una anécdota. El año pasado, entre América Latina y Europa, la compañía de telecomunicaciones invertimos 75.000 millones de euros y damos trabajo a 3 millones de personas, pagamos un montón de impuestos y compramos todo el espectro. El año 2014, las famosas OTTs, las OTTs son Google, Facebook, Twitter, Amazon, invirtieron 30 millones de euros. Y nosotros 75.000. No pagan impuestos. Y utilizan nuestras redes sin pagarnos. Y llegan a los mismos clientes. Bueno, es una cosa que un niño de 14 años no lo entendería, pero los reguladores no lo acaban de ver. Es una cosa que es de cajón. Y yo cuento una anécdota. Siempre digo que cuento mi vida. Yo hace cuatro años pregunté en Telefónica, ¿cuántos expertos en algoritmos tenemos? 110. Ahora tenemos 4.500. ¿Cuántos tengo que tener? 7.000, por lo menos. Y les cuento lo que pasó en el 2014, de los que trabajan en el Grupo Telefónica, me pegan un silbido que me dejan nuevo. Porque me gusta escuchar a los demás, que te dan más información, vas a los seminarios y tienes más información. Entonces, cuanto más información tenga, mejor. Ahora, como decía un profesor, mire, cuando tenga el 70% de la información, tome una decisión. Porque si no, no la tomará usted en su vida. Quiero decir este. Entonces, la clave es rodearse siempre de gente más brillante que tú. Eso es la clave. Cuando veáis uno que se rodea gente menos brillante que él, es que tiene un problema. Y se calcula que de los que estudian educación secundaria, el 65% vais a trabajar en profesiones que hoy no existen. O sea, que ánimo. Yo no sé cuáles son, pero... Yo no sé cuáles son, pero...